Hola amigos, bienvenidos a Escena CB24. Iniciamos esta edición contándoles que el evento de moda más importante de Costa Rica, el Mercedes Benz Fashion Week San José, ya tiene fecha. La cita será del 2 al 5 de mayo y dos de sus diseñadores nos compartieron qué podremos ver este año. Iniciamos con Carmiña Romero, quien debuta por primera vez en la edición de San José. Estoy muy contenta de poder al fin estar en el de Mercedes Benz de San José. Es una cosa que he anhelado por muchos años y me siento muy feliz de ser parte de él. Mi colección se llama El Duende. Está inspirada en esta magia, esta fuerza creadora del sur de España. Eso que tiene como esa esencia que te hace vibrar, es todo eso que tiene como mucha tradición, mucho arraigo, pero que a la vez te hace que te hagan burbujitas en la sangre. Es algo muy cercano a mi vida y tengo muchos años de estar cabilando lo que voy a presentar, entonces estoy muy contenta. Lo que voy a presentar es muy personal, entonces la música fue muy fácil escogerla porque la tengo en la cabeza sonándome desde hace mucho tiempo que esa era. Es una pieza, es un área en guitarra que se llama Asturias Leyenda. Es una música muy fuerte que transmite también eso que quiero. Y toda la producción audiovisual y toda la conceptualización de lo que voy a hacer, creo que se me da muy fácil porque es algo que de verdad vivo, vivo intensamente. Es muy yo. El saborcito, el colorcito tropical o la esencia siempre va a estar ahí porque es parte del ADN mío y yo lo hago a través de la utilización del color siempre. Entonces es imposible no tener una colección que no tenga un sabor tropical porque eso es lo que me ha alimentado durante toda mi vida. Pero es muy diferente, es muy diferente a lo que presenté en Guanacaste. Siempre siendo muy fiel a mi trabajo, a la línea que yo manejo y a lo que me he especializado en hacer, los estampados, los cortes geométricos. Todo eso siempre sigue estando presente, pero sí es muy diferente y estoy también experimentando con cosas que no había hecho antes. Una de las cosas innovadoras que voy a utilizar en esta colección es una tela que se puede usar en el trópico, que parece cuero, pero se puede lavar en casa, se puede planchar en casa, no se va a llenar de moho como pasa con el cuero en nuestros climas, que se avejenta y se pone muy feíto y sufre mucho con la humedad y además es fresca, o sea, no es una tela porque el cuero es muy caliente, ¿verdad? Entonces es para poder dar esas texturas y esas rigidez y esas cosas que quiero transmitir con las técnicas que estoy utilizando, pero con este material que me está dando unos resultados lindísimos. Entonces es un material completamente nuevo a lo que siempre he venido trabajando. Es increíble porque yo nunca llegué como a decir voy a ser diseñadora de modas cuando era pequeña, pero siempre estaba haciéndolo. Crecí en una casa donde había máquina de coser, mi mamá cosía, mis tías, mi abuela, toda mi familia tenía muchos atributos relacionados con lo que estoy haciendo ahora. Mi papá tenía un dry cleaning, entonces también los procesos de empaque, de etiquetado, de ropa, todo eso lo he visto, de planchado, me podía sentar horas a ver planchar. No sé, como que ahí estaba y yo simplemente junté todo y eso es lo que soy. Me acuerdo de estar recogiendo pedacitos de tela de la máquina o pedacitos de hilo y agarrar a mis Barbies y vestirlas y todo eso fue evolucionando a que cuando fui adolescente yo diseñaba y hacía la ropa que me ponía para ir a ciertas cosas y cuando ya tuve a mi primera hija comencé con una línea de accesorios y vestidos de niñas que la tuve por muchos años hasta que un día dije hasta aquí y ya me estaba preparando para hacer lo que estoy haciendo ahora, que cuando entré fue una pasión enorme, o sea, no dejé de hacerlo un solo día, desde entonces todos los días hago esto. Un saludo a todos los seguidores de CB24, esperamos que sigan todo lo del Mercedes-Benz Fashion Week y los invitamos para que puedan asistir y si no, pues por lo menos nos puedan seguir por las redes sociales para que no se pierdan ningún detalle del Mercedes-Benz Fashion Week San José.